Aunque no fuera el creador, fue una sevillana llamada Ana María que también ha fallecido y luego Estrellita de Palma podríamos decir que fue la que le hizo archipopular. Un paso doble de Naranjo, Murillo y Monreal que lleva por título Campanera. Sigan ustedes con Isabel Pineda. 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 Sigan ustedes con Isabel Pineda.